Hemos vivido un hecho bochornoso institucional en nuestra provincia. En nuestro país hubo en cuatro provincias donde se desarrollaron elecciones. En tres provincias, Mendoza, Corrientes y San Luis. Los resultados a las 23 horas ya estaban totalmente completos y se sabían quiénes eran las personas que habían sido electas. Hoy son las 12 del mediodía del día lunes. Ayer fueron las elecciones y todavía nosotros no sabemos quién es la persona electa como intendente en la capital de nuestra provincia. Por lo tanto, hemos pasado también durante la madrugada de anoche, durante 55 minutos, que cayó la página. No teníamos información disponible, pero se seguían cargando datos. A las 4 de la mañana se dejaron también de cargar los datos. Fuimos a la Junta Electoral a pedirles explicaciones a los miembros de la Junta Electoral. Se encontraban en ese lugar, no nos quisieron atender. Montaron un operativo de seguridad de 12 patrulleros, el grupo cero, policías, motocicletas y bueno, fue un hecho bochornoso. Y lo que nosotros queremos dejarle bien en claro es que según nuestra propia planilla que nosotros tenemos, el espacio de Juntos por el Cambio gana las elecciones en la capital y la intendente es Beatriz Ávila. Esto queremos dejarles bien en claro porque esta es la información que nosotros tenemos de nuestras propias planillas. ¿Qué tal? Buenos días. Nosotros venimos como diputados nacionales a decir que el PJ Tucumano quiere someter de nuevo a la Argentina una vergüenza. Es una vergüenza, es un escándalo, lo decía muy bien recién Germán Alfaro, pero Beatriz Ávila ha ganado las elecciones, lo muestran las planillas y lo que está haciendo, lo que se hizo toda la noche, nos remite a los peores episodios de la historia de las trampas en la Argentina. Ahora, lo que no esperaban que se iban a encontrar, con la firmeza de Germán, con la firmeza de Juntos por el Cambio, diciendo esto no va a pasar. Después siguieron cargando, Germán está diciendo todavía, todavía siguieron peores las cosas. Cuando se retiran nuestros fiscales informáticos, alrededor de las 5 de la mañana, vuelven a cargar datos sin fiscales. Esto es la verdad que es un mochorno absoluto. Y yo quiero decir una cosa, bien claramente, desde Tucumán, con la firmeza de Germán, de Beatriz Ávila y de todos los Juntos por el Cambio, quiero decir sobre la Argentina. Presidente Fernández, que se corre al rumor que usted venía a la tarde, no sume una vergüenza más a la vergüenza. No venga a convalidar este escándalo antidemocrático. ¿Alguien puede pensar que a esta hora todavía falta encargar el 15% de los votos de las actas porque las actas estaban mal hechas? ¿Alguien puede pensar que los fiscales o presidentes de la mesa de San Miguel de Tucumán no saben llenar un acta y en cambio en el interior de la provincia sí? No les tomen el pelo a los tucumanos, no les tomen el pelo a los argentinos. Alberto Fernández no venga a convalidar esto porque en el recuento definitivo Beatriz Ávila va a ser intendente de San Miguel de Tucumán con la firmeza de todos sus dirigentes. Le agradezco, Germán, la firmeza, la determinación a todos los dirigentes junto por el cambio acá en la provincia de Tucumán. Se está manipulando la información y creo que eso es lo que lo llevó. ¿Por qué? Porque, bueno, tenían que preparar su festejo, venía Guado de Pedro, tenían que alargar la fiesta y, bueno, nosotros teníamos los números de nuestra propia esplanilla y, bueno, que se haya caído a la una la página y no tenía información y que se siga cargando, bueno, también ya es muy dudoso y sospechoso. ¿Cree que adelantarse a este festejo a decir ya hay un gobernador fue dando un acto de desesperación sabiendo que había funcionarios nacionales presentes ya para levantar los hermanos de la ciudad? Estaban manipulando la información. Nosotros no podíamos saber de qué lugar cargaban las urnas, las mesas, no sabíamos, tanto provincial como municipalmente. ¿Van a presentar una denuncia formal? Ayer nosotros presentamos ya una denuncia a las 5 y media de la mañana en la calle 24 de septiembre 719 repartiéndose supuestamente dinero. Esto, el centro de monitoreo nuestro, nuestras cámaras de la ciudad, determinaron y todos ustedes lo saben. ¿Me refiero del conteo de votos? No, lo que nosotros hacemos del conteo de votos, nosotros vamos a hacer la presentación de que se abran todas las urnas. Muy bien, escuchamos parte de lo que fue la conferencia de prensa convocada hoy por los referentes de Juntos por el Cambio, encabezada por el intendente Germán Alfaro, pero allí estuvo en este trabajo y en esta cobertura especial nuestro periodista que le vamos a dar la bienvenida, Álvaro Mejuto. Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Gracias por sumarte al equipo de Todo Pasa. Hola Laura, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Y sí, bueno, recién estábamos escuchando la palabra del intendente Germán Alfaro, candidato a vicegobernador por Juntos por el Cambio, con esta situación que es bastante extraña, a decir verdad. Se cae el conteo, se cae la página a la madrugada durante 55 minutos, justamente en una de las disputas más parejas que estaban siendo incluso todavía hasta este momento en cuanto a la intendencia capitalina, por un lado Rosana Chal y por el otro lado Beatriz Ávila. Hizo esta conferencia de prensa para anunciar también que va a iniciar acciones legales en el caso que el escrutinio definitivo ya pidió la apertura de todas las urnas de la capital. En esto también coincide con la candidata también intendente, pero por el frente de todos, Rosana Chala. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. El escrutinio definitivo comenzaría el día de mañana, así que a partir de ahí vamos a ver qué medidas toman si es que los números se repiten o no, porque eso también es otra cosa. Miren si se hace el recuento definitivo y no coincide con el provisorio para un lado o para el otro. Así que hay que estar atentos, yo creo que queda largo camino. Y también con respecto a esto, el intendente también comentó que ante esta incertidumbre, porque primero sucede esto a la una de la mañana aproximadamente, luego se sigue cargando y alrededor de las cinco de la mañana aproximadamente vuelve a suceder una situación similar. Es por eso que todos los candidatos a la mayoría de Juntos por el Cambio van hacia el hotel que está ubicado al frente del parque 9 de julio para hablar con autoridades de la Junta y que le den algún tipo de explicaciones. Ese video se hizo viral, la llegada de los funcionarios a este hotel y en base a esto el Ministerio de Seguridad de la provincia, encabezado por el ministro Eugenio Agüero Gamboa, ya realizó una denuncia sobre esto, porque lo que consideran es que es un acto ilegal llegar de esta manera e irrumpir en una sede que es provisoria, esta de lo de la Junta Electoral. Así que también está esa denuncia, así que atención con eso. Otro dato más, estos coletazos que siempre suceden lamentablemente luego o en el transcurso de las elecciones. Obtuvo un triunfo muy contundente, hubo muchas sorpresas en distintas comunas y municipios, Juntos por el Cambio retuvo tres municipios, estamos hablando de Cervabuena, Concepción y Bellavista. Tal cual, que siempre está esa diferencia, no sé si recordás a la gente, también recuerda que año a año cada vez que hay una elección, por lo general es algo que está ya marcado. Cervabuena, Concepción, como que es, incluso también en la capital de Tucumán también sucede lo mismo, son ramas opuestas al gobierno de turno, eso se repitió, pero bueno, en este caso sorprendió y sorprende todavía el tema de los resultados hasta ahora provisorios de acá de la capital. Claro, ¿cuántas urnas, Álvaro, tenés el monto total de cuántas urnas todavía no se abrieron? ¿Manejamos ese número? Claro, eso va variando, pero sí hay más de 300 urnas que, por lo que comunicó la Junta Electoral, habrían habido irregularidades por parte de los presidentes de mesa, lo que alegan desde la Junta es que no habrían llenado bien las planillas que hacen luego de la votación, hacen el recuento y esa planilla va junto con la urna. Bueno, lo que dice la Junta es que esta cantidad de urnas, había irregularidades en el Senado, entonces las dejaron aparte y no entraron en el conteo, eso también es de lo que se agarra de alguna manera el Intendiente Germán Alfaro para decir, no, acá está pasando algo, vamos a un recuento de urna por urna, hay que abrirlas para el recuento definitivo. Bueno, Álvaro Mejuto, periodista, colega, se suma hoy al aire de Todo Pasa de América Tucumán, el agradecimiento inmenso de parte de todo el equipo, gracias por estar allí del otro lado, por supuesto, para que el protagonista que es el que está del otro lado, nuestro televidente, tenga la mejor información.